Música Hola que tal y pues bueno el día de hoy estamos de regreso a que bonito es lo bonito porque estamos estrenando año nuevo año 2017 como dice la canción 17 amos inocencia 17 ok pues bueno este que tal el recalentado verdad de la cena de año nuevo que tal los peques ahí con los aguinados y las piñatas que bonito todo bien bonito pues el día de hoy estamos muy contentos porque ya estamos retomando nuevamente aquí el programa y espero que esperando que les guste verdad lo que vamos a presentar el día de hoy ya lo saben ya están los números en contacto para que nos manden sus saludos nos manden sus felicitaciones y pues bueno ya estamos en un momento muy importante y muy especial para todos los peques porque están esperando que hagan su arribo que bajen esas tres estrellas que están en el cielo oye siempre siempre me mi papá siempre me dijo que las tres estrellas que están en el cielo esas tres estrellas juntas eran los reyes magos son los reyes magos verdad y pues bueno todos estamos todos los niños todos los pequeñitos están entusiasmados esperanzados de que esos tres reyes esas tres estrellas de esos tres reyes magos bajen verdad y les traigan que les van a traer pues muchos 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 regalos verdad todos los a todos los niños del mundo les van a traer regalos que bonito y los niños esa fecha súper importante súper especial que no duermen verdad no duermen ahí están así como que como que cierran los ojos como que los abren esperando que lleguen los reyes magos y depositen abajo del árbol muchos colocan su cartita verdad abajo del árbol de navidad verdad que bonito y pues bueno muchos más se hacen su cuarto muy especial verdad que es esperando que los reyes magos bajen y les traigan su regalo pero eso es importante pero sin antes mencionar pequeñitos que se haya portado súper súper bien porque si no se portan bien pues los reyes magos van a hacer van a omitir su carta verdad lo van a y como que si mienten ahí en la carta que se portaron bien y no lo hicieron con sus papis o allá en la escuelita verdad pues obviamente que no les van a traer regalos así es que si tú pequeñito que me estás viendo te portaste bien ya lo sabes no te puedes preocupar no hay de qué preocuparse te van a traer tus regalos pero si nos portamos mal no te van a traer regalos así es que estamos en una fecha súper importante donde los peques todavía esa sonrisa así ay que bonita sonrisa todavía se va a agrandar más porque les van a traer regalos los tres reyes magos verdad y pues bueno estamos con los reyes magos y luego la famosa rosca verdad ese pan así en circulito que está muy rica y muy deliciosa y que adentro traen un muñequito verdad yo la verdad es que yo si la verdad cuando me invitan yo como que hago como que si me toca uno así como que como que pasen mi agua no rápido me lo pasen para que no invitar la barbacoa verdad los pollos rostizados o el huilo o que bonita verdad la comida que se hace más adelante del siguiente mes es que es febrero verdad y pues bueno miren un poquito de tamales verdad híjole vea ya vieron ya vieron este ya vieron el botón así verdad como que los chavitos están así en casa no así como que ay espérate zapati en la puta por otro lado este es lo que deja los tamales verdad de las posadas y de la cena de año nuevo y toda la onda pues bueno estamos muy contentos iniciando este 2017 y deseando lo mejor verdad todos los pequeñitos allá en casa y como no a todos nuestros clientes fans y seguidores pues les deseamos en este 2017 pues lo mejor lo mejor mucho mucha paz mucho amor este mucha abundancia porque no en sus hogares verdad que nunca falte el pan y el vino ok así es que les deseamos lo mejor en este 2017 y ya lo sabe el día de hoy tenemos grandes sorpresas espero que les guste feliz año nuevo 2017 esto es el show de zapatí y y Gracias por ver el video.